Hola, quiero invitarles muy cordialmente a apoyar la iniciativa popular que presentamos ante la Convención Constitucional junto al grupo de universidades que integramos el G9. Esta norma busca asegurar para Chile una educación superior inclusiva y diversa, con compromiso público regional y producción de conocimientos de excelencia. Para que la iniciativa sea discutida en el seno de la Convención, requerimos el apoyo de 15.000 personas que adhieran con fecha límite el 1 de febrero. Aún estamos lejos de esa cifra, por eso llamo a nuestras comunidades educativas y a la ciudadanía en general de nuestras regiones de Bío Bío y Ñuble a apoyarnos con su firma, para asegurar que la educación sea un derecho social, pero también que sea igualitaria, autónoma y diversa. Muchas gracias.